¿Qué son las modalidades formativas contempladas? Las modalidades formativas contempladas básicamente son las siguientes, el aprendizaje, la pasantía, la capacitación laboral juvenil, la actualización para la organización laboral, las prácticas pre-profesionales y las prácticas profesionales. Las modalidades más utilizadas, sin prejuicio de que las demás puedan ser utilizadas, pero las que son más comunes son las prácticas pre-profesionales y las prácticas profesionales, que son digamos muy parecidas entre ambas, pero al mismo tiempo tienen diferencias significativas. ¿Qué son las modalidades formativas? Tienen el derecho a tener un seguro de salud pagado por la empresa que lo contrata. Adicionalmente, evidentemente tiene los derechos derivados de la práctica misma, de que la empresa que lo contrate le dé las herramientas correspondientes, verifique que está cumpliendo con esa labor de aprendizaje paralelo a la prestación de servicios. En el caso de los profesionales, los beneficios son básicamente los mismos, con la diferencia de que en el caso de los profesionales, la jornada máxima no puede exceder las 48 horas. En el caso 1 y en el caso 2 de pre-profesionales y profesionales también tienen derecho a una subvención mínima, que no puede ser menor a la remuneración mínima vital, siempre y cuando se cumpla con la jornada máxima en ambos casos. 36 horas en el caso de las prácticas pre-profesionales y 48 en el caso de las prácticas profesionales. Se puede pagar un monto inferior siempre y cuando la jornada sea proporcionalmente inferior también a los máximos establecidos. En otras palabras, si trabajo el 50% de las 36 horas, tendré derecho a recibir el 50% de la remuneración mínima vital como subvención por los servicios que estoy prestando. Gracias. Gracias.